Los deportes en ORT Noticias. El auditorio de Claudia Vázquez en esta ocasión, tanto Jesús como Javier, para quienes hacemos ejercicio, yo les recomiendo que mejor hoy exenten ese tema. Hoy no hagan ejercicio, no se hagan exteriores, no hay necesidad. Yo sé que tenemos una disciplina, una rutina y todo lo que ello conlleva de nuestros menesteres físicos, del cuidado de nuestra salud y demás, todo lo que sea en cuanto a disciplina se refiere. Yo sugeriría que hoy no hiciéramos ejercicio, hoy es de los días uno de los más cálidos, calurosos que tendremos por lo pronto hasta esta altura del año, hasta esta fecha. Bueno, pues vamos a la información rápidamente. Hoy arrancan los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Vamos con las damas, las esmeraldas de León estarán enfrentando a las Tuzas del Pachuca, duelo de hermanas porque pertenecen al mismo grupo dentro de esta multipropiedad que tiene el fútbol mexicano. Bueno, pues serán las 19 horas el partido en el Estadio de León. Esmeraldas contra Tuzas. Hoy se enfrentan las chivas a las Águilas de la América en el Estadio Acron a las 21 horas con 6 minutos. Para mañana las pumas contra Rayadas del Monterrey y las bravas de Juárez contra las Amazonas de Tigres. Vamos con la Liga MX, lo que sucedió el día de ayer en la historia escrita en los dos partidos de ida de los cuartos de final del Closuro 2024. Sí, la fiesta grande del fútbol mexicano el día de ayer. Tuvo pocos goles, pero sí fueron muy buenos partidos. Las chivas Rayadas de Guadalajara rotaron 1 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca. Esto en la cancha del Acron con gol de Víctor El Pocho Guzmán. ¿Qué les parece si escuchamos primero a Renato Paiva, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, hablar de este partido? El partido me da sensaciones que podemos exactamente en nuestra casa, con nuestro público, pasar esta eliminatoria. Es lo que este partido me informa. Un gran equipo del otro lado, pero que hoy hemos controlado en la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, Fernando Gago, el director técnico de la Chivas Rayadas de Guadalajara, habla abundando también acerca del por qué hizo jugar a Javier El Cherito Hernández desde el inicio. Y también tiene su opinión acerca de este resultado, que es de victoria, al final de cuentas, por un triunfo corto de 1 por 0, pero es triunfo al fin. Era un partido para Javier desde el lado de su experiencia, desde el lado de jugar de local. Creo que necesitábamos esas situaciones que no íbamos a tener tanto como en el segundo tiempo. Pensábamos que íbamos a necesitar más velocidad y más profundidad en todo lo que sea la fase de ataque en el segundo tiempo, porque el partido se iba a cortar en cierto punto, porque hay que pensar nada más que en defender un resultado. Ahí va a haber situaciones de juego donde nosotros tenemos que aprovechar y tener también la posibilidad de ir a buscar un gol. ¿Por qué? ¿Por qué tener que pensar ya desde el inicio de un partido, de pensar a aguantar un resultado durante 90 minutos? No lo comparto de mi lado, no lo comparto, te soy sincero, intentaremos de crecer como equipo y tratar de buscar. Bueno, pues esto en cuanto ya el anticipo de lo que pudiera ser el partido de vuelta en la cancha del Estadio Nemesio 10. Por otra parte, Alexis Vega también opinó al respecto de este partido, que bueno, pues para ellos una derrota es dentro de lo que cabe, pues el resultado es corto, irán con todo para el partido de vuelta, buscar la victoria y poder pasar a las semifinales. Lo pudimos completar y bueno, después pasó una jugada en la cual una desatención de nosotros y bueno, también tiene méritos el pocho que es el de nosotros. Sí, sabemos que va a ser un partido complejo, pero también tenemos la ventaja de ahora estar en nuestra casa con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la realidad. Chivas es un gran equipo, con buenos jugadores, pero estoy seguro que junto con todos mis compañeros vamos a dejar el arma para sacar el resultado y bueno, poder avanzar la circuito. Bueno, no puedo pensar en semifinales, es pensar en Chivas, que es un partido súper importante, nada está definido, hemos visto otros partidos en los cuales por ahí América y Chivas sí iban perdiendo y después fueron remontando en su casa. Yo creo que Chivas también le gusta jugar en Toluca, yo creo que se le da muy bien, pero trataremos de hacer todo lo posible para estar en semifinales. Por otra parte, y del resultado de empate a uno entre Pachuca y América, este encuentro que se celebró en el Estadio Hidalgo, donde se había puesto en ventaja el equipo de los Tuzos y que por lo que sucedió en el primer tiempo, lo decía yo más temprano, en un partido rarísimo, dado que las Águilas de la América se pudieran haber llevado cuatro goles en la primera mitad, sin embargo lograron recomponer, encontraron ahí el empate con el gol de Henry Martin, y al final de cuentas este resultado pues deja todo para la vuelta, aun y cuando la ventaja, porque recordamos que la posición en la tabla es importante para el criterio de ese empate, bueno pues las Águilas de la América y Pachuca se verán las caras en el Estadio Azteca el próximo sábado, pero esto fue lo que dijo Andrés Yardiné al respecto de este encuentro, el director técnico del equipo de la América. No llego, vamos a ver, a bailar mañana, pero siento que es más una fatiga muscular y nada que nos preocupe, pero vamos a ver, mañana es un día importante, y bien el primer tiempo para mí el partido, fue un partido parejo, duro, el primer tiempo empezamos bien, y bien después del gol creo que el equipo sentí un poco, tal vez por el momento, perdió un poco de confianza, y ahí Pachuca genera tres o cuatro situaciones importantes, entonces creo que pasamos por un movimiento duro dentro del partido, y bien ahí encontramos un gol muy muy importante en el final del primer tiempo, que nos da una vez más un poco más de tranquilidad, nos baja un poco más la ansiedad. Bien, para el día de hoy Pumas contra Cruz Azul, el partido es a las 19 horas en la cancha de Ciudad Universitaria, y Tigres contra Rayados, el clásico Regio en Liguilla, en cuartos de final, el primer capítulo se va a escribir a partir de las 21 horas con 10 minutos en la cancha del Volcán, ahí en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, así que Pumas, Cruz Azul, Tigres contra Rayados, son dos muy buenas series, y bueno, resaltar que hacía mucho tiempo que no se encontraban los llamados grandes del fútbol mexicano, todos en una misma liguilla, estamos hablando de Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, fueron quien dice que Pumas ya no debería estar en ese, catalogado como tal, con esa etiqueta, y bueno, está Pachuca, uno de los históricos del fútbol mexicano, y dos de los equipos más fuertes, y que invierten más, como es Tigres y Rayados, y de los torneos cortos, pues de los exitosos, sin duda es el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. En la Liga de Expansión, el día de ayer, se jugó el primer partido de dos de la gran final, la ida en el Estadio Azulgrana, donde 36 mil aficionados como aforo tiene este escenario, 36 mil asientos, solamente se ocuparon 9 mil pasadictos, casi 10 mil, lo cual, pues, es la tercera parte de un escenario que recibió una gran final, y que desafortunadamente, de lo que ha sucedido en cuanto al fútbol mexicano, pues es este tipo de reacciones y el reflejo, con la poca asistencia de aficionados a las gradas de los estadios de expansión. Los goles fueron de Rafa Durán y Edson Partida, para que el equipo del Atlante, del Bora Alcántar, lograra vencer 2 por 0 al equipo de Poncho Sosa. A los Leones Negros, la vuelta va a ser el próximo domingo, por la tarde, a las 5, en el Estadio Jalisco. Hasta aquí los deportes, son las 8 con 20, el momento de ir a una pausa comercial, y regresamos con más RT Noticias, con Jesús Rodríguez, que pase un excelente jueves, muy buenos días. Música